Pero ustedes ya perdieron en ganadores, perdieron una carrera, pero todavía no quedaron afuera. Tienen posibilidades. ¿Qué es lo que vamos a hacer esta noche? Primero se van a enfrentar este grupo de ocho. Vamos a sortear, ordenar las carreras y los cuatro ganadores se van a enfrentar con ustedes. Vamos a hacer dos rondas y van a quedar dos. Este grupo tiene un camino más largo. Tiene que ganar tres veces para llegar a la final. Mientras que ustedes tienen que ganar dos. ¿Les parece lógico? Sí, señor. Pero no se olviden, por cada victoria se llevan tres mil dólares. ¿Sí? Van a correr una, dos o tres carreras por tres mil. ¿Bien? Bien. Vamos. Sorteemos. Bien, veamos qué sucede. Eso lo habría agarrado yo. No agarré. Si querías que agarrara por ti, lo habría agarrado por ti. Vamos a ver qué pasa. Gracias. De nada. Gracias. Mézclalo. Y esa es la una. Ok. Número uno. ¿Quién tiene el número uno para correr en este lindo tramo de concreto? Bobby. ¡Turtle! ¡Turtle! ¡Uh! ¡Turtle! ¿Apuestan algo? Suerte. ¿Ninguna apuesta? No, sí está bien. ¿No? Ok. Memphis versus Nola. Segundos. Jake Blaine. Y Tricia. ¡Oh! ¡Qué mala suerte! ¡Uh! Esa va a ser buena. Terceros. Axeman. Y Ryan Martin. Ryan Martin. Bien. Creo que los dos van a hacer una buena pasada. Sí, creo que sí. Esto, esto quiere decir que la cuarta carrera es Jerry Verne y Ken Clarke. Pregunto si apuestan algo. ¿Nada? Ok. Los primeros. Anthony. Bobby. Prepárense. Y vengan aquí. ¿Vamos a empezar? Sí, señores. Si quieres elegir carril, puedes. ¿Puedo usar el izquierdo? Puedes usar el izquierdo. Gracias. Oh, fuiste muy amable, Larry. ¿Lo dejaste elegir? Tiene el izquierdo. ¡Wow! Tiene. ¿Viste? Dicen que no eres amistoso. Si lo quieres, no lo eliges. No les creo. Vamos a prepararnos. Todavía seguimos corriendo en el sentido contrario. Y casi todos los pilotos sufrieron por eso. Todos pensaron que el carril derecho estaba mejor. Pero como estamos en otro tramo de carretera, esa preferencia podría desaparecer. La semana pasada gané con una muy, muy buena pasada. Fue como que, ¿vieron que casi siempre es guam? Sí. Pero estuvo un poco perezoso. Entonces vine y miré el video. Y se ve que las llamas, si está todo en orden, tienen que ser azules. Pero, ¿ven aquí? ¿Ven que son rojas o anaranjadas? Sí. Cuando acelere... Eso es la mezcla. El exceso de gasolina da ese color. Es lo que pensaba, que quizás la lentitud vino de ahí. Podemos hacer esto. Bajar la presión de combustible. Fácil. Si bajamos la presión de combustible, va a acelerar más rápido. Pero si patinamos, podríamos perder. Entonces, ¿corregimos eso o no? Vamos a tener que ajustar sí o sí, porque se puede acumular carbón en los pistones. Claro. Y nos puede costar el motor. Vamos a hacerlo. Y va a quedar bien. Sí. No es un trabajo muy complicado. ¿Sabes qué es lo malo de esta semana? Estamos tú, Axman, Turtle y yo. Así que, de los cuatro, solo van a quedar dos. Va a haber dos eliminados. Pero aplaudiría si tenemos dos ganadores. Claro. Si uno queda afuera, guarda el auto inmediatamente y empieza a ayudar a los otros. ¿De acuerdo? Estoy seguro que todos pensaron que Memphis iba a durar una sola ronda. Creo que los bandidos mostramos que estamos a la altura de esto y mucho más. Y nosotros somos así. A Memphis no le importa contra quién, dónde, ni qué tipo de evento es, si es callejero. Memphis quiere estar presente y corremos. No importa si es con linterna, semáforo o bajada de brazos. Para ganar. Por eso. Sí, a eso vienes. Es un sueño. Si hoy quedan dos autos de Memphis, sería... Excelente. Porque hay algo que es seguro. Tenemos buenos autos y pilotos. ¡Suscríbete al canal! 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 Luego, enseguida levanto el puto pie, empiezo a acercarme, pero también me desacomodo un poco. Insistí hasta donde pude, pero no quise romper el auto, porque tanto el auto como mi vida valen más de 3 mil dólares. Duele tener que volver, pero al menos llevo a casa 12 mil dólares en lugar de cero. Y vuelvo a casa y veo a mis hijos una semana antes. Bien. Estuviste bien. No lo pude alcanzar. Una buena carrera. Buena carrera. Gracias. Una gran carrera, Bobby. Una buena carrera. Mm-hmm. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!